Por supuesto que los dirigentes son importantes, que los clubes son los que van a sustento, que los jueces también, los jugadores somos la parte principal de esta industria y hemos quedado siempre afuera de cualquier tipo de decisión, cosa que en el mundo ya no es así. En Uruguay se encaprichan en decir que el jugador solo tiene que patiar la pelota. Se ha quedado demostrado que no es así. Y bueno, por suerte para nosotros se nos ha subestimado mucho en los últimos años, cosa que no ha permitido ir avanzando en muchos aspectos que tal vez si no subestimaran tanto no hubiera podido.